¡Emilia! Ramiro, ¿y si colgamos a David del ventilador? No veo por qué, ¿no? ¡Ahora sí, David! ¡No, eh! ¡En serio! ¡Ni se atrevan! ¡Bájenme de aquí! ¡Yo ya no estoy jugando! ¡Esto ya no es gracioso! ¡Es vergonzoso! ¡Una piñata! ¡Mejor hay que jugar a Tina Lealotaku! ¡Chicos, ya se callan! ¡Estoy en el salón de al lado y no puedo dar mi clase porque ustedes no se callan! ¿Dónde está su jefa de grupo? ¿Tú eres la jefa de grupo? Sí, pero a mí no me hacen caso y tampoco es como que les vaya a pegar, ¿verdad? Pues no, pero puedes ir con la orientadora para que venga a callarlos, ahorita voy. Pero es que luego se enoja de que la interrumpo. Pues más se va a enojar después de que lo reporte en la dirección porque es su grupo. Pues no creo que pueda. Pues yo creo que sí. Además no está su profesor favorito, como de costumbre no ha llegado. ¿Quién dice que no? Pues qué bueno que llega a ver si alguien puede controlar a sus alumnos. ¡Pues ese alguien los tiene muy bien controlados! Pues parece que ese alguien está equivocado y no los conoce bien. Cuando decimos ese alguien nos referimos a mí, ¿verdad? No voy a seguir discutiendo con un intento de profesor. Mejor voy a ir a reportarlos. ¿Yo que usted no lo hacía, profesor Rafa? ¡No! Y en especial a ti, que estaba aventando papelitos. ¿Sí ve al niño que está colgado en ese ventilador? ¡Hola! ¿Me puede bajar de aquí, por favor? Pues si no reporta, va a terminar como ese niño. Así que usted sabrá, profesor. ¡Pues no les tengo miedo! ¡Orientadora Susi! ¡Vamos a alcanzarlos, chavos! ¡Sino ustedes se van expulsados y yo pierdo mi trabajo! ¡Vamos todos! ¡Sí, vamos! ¡Ay, hay alguien que me baje! ¡Se fueron todos! ¡Ayuda! Ramiro, ¿ya supiste que nos van a venir a entrevistar los de las becas? ¡Ay, no! Y yo me traje los tenis nuevos. Espérame, los voy a quitar. ¿Me prestas unas tijeras? ¿Y las tijeras para qué? Para cortar mis calcetines. Tienen que ver que realmente necesito la beca. ¿Y si solo te regalan unos calcetines nuevos? ¡Habré recuperado lo perdido! ¡Chicos, buenos días! ¡A ver! ¡Nos visitan los encargados de las becas y les van a hacer una entrevista! ¡Qué bueno! ¡Ahora sí voy a poder pagar todas mis deudas! ¡Profe, las becas solo son para los estudiantes! ¡Ah, sí! Hola chicos, buenos días. Mi nombre es Ricardo Peralvillo. Yo voy a ser el encargado de entrevistarlos. ¿Perdón qué dijo? Es que a veces no escucho, pero no puedo comprarme el aparato para oír bien. ¡Lo siento, lo siento! ¡Yo voy a ser el encargado de entrevistarlos! Ramiro, ¿qué haces? Tú escuchas perfectamente bien. ¿Qué, Emilio? Es que no te escucho. De acuerdo, Ramiro Ramírez, ¿verdad? ¿De qué tamaño es tu casa? ¿A poco las cajas de huevo cuentan como una casa? Eh, no lo sé. Bueno, ¿y quién vive contigo? Mi mamá, mi papá, mis tres hermanos, mis dos tías, mis primos y mis abuelos. Éramos más, pero nos los tuvimos que comer por el hambre. ¿Todos viven en esa caja de huevo? Es que tenemos que tomar turnos para estar adentro de la caja. ¿Cuántas comidas haces al día? Una vez a la semana. Y eso si encontramos comida en la basura. Híjole, qué mentiroso es, Ramiro. Todo eso no es cierto. ¿Y cuentan con agua potable por lo menos? Sí, cuando llueve. ¡Ay, por favor! No me vayas a decir que te bañas con tierra. Dice mi mamá que con la comida no se juega. Pero sí tienen la posibilidad económica de pagar tus estudios, ¿no? Pues debemos la colegiatura desde el kinder. ¿Usted dirá? No, en ese caso te vamos a tener que llevar a un albergue o al DIF. ¡Espere, ¿qué? ¿Dónde están sus compañeros Ramiro y Emilio? Se salieron orientadoras. Pásame sus mochilas, me las voy a llevar. ¡Ay, no! Emilio, no están nuestras mochilas. ¿Cómo no van a estar, Ramiro? Si es cierto, no están. Ya sé quién las tiene. Ay, mejor hable, profe Julio, porque ya me está cansando. Ya les dije que yo no las tengo, chavos. ¿Para qué las querría? No lo sé. ¿Para venderlas y tener dinero para comer? Ay, ahora sí, profe. No, no, Ramiro. Derechos humanos. Ay, entonces si él no las tiene, ¿quién las tiene? Ay, no se haga que no sabe, don Memo. Usted las tiene. Ay, ya les dije que yo no las tengo, chavos. ¿Creen que me daría con usted por robarme unas mochilas? Ay, entonces si no fue usted, ¿quién se las llevó? Pff, yo no tengo sus mochilas. La orientadora se las lleva porque ustedes no estaban en el salón. Entonces vamos a la orientación por ellas. No, chavos. Lo más seguro es que se las haya llevado a su casillero de cosas decomisadas. Guau. No sabía que teníamos un sótano debajo de la escuela. Esto me recuerda al capítulo del Chavo del Ocho cuando entran a la casa de la bruja del 71. Mira, Ramiro. La orientadora. Ahora sí, esos escuincles me la van a pagar. Ay, no. Demilio, ten cuidado. ¿Quién anda ahí? Ay, esos estúpidos gatos. Ahora sí, ¿en qué estaba? Demilio, mejor vámonos. Demilio, cállate. Pues me pisaste el dedo chiquito del pie. ¿Cómo no voy a gritar? Ay, ¿quién anda ahí? Otro gato. Ramiro, Emilio, ¿qué hacen aquí? Emilio, te estoy hablando. Emilio. Emilio. Ay, ¿qué? Ya encontré nuestras mochilas. Vámonos antes de que venga la orientadora. ¿A dónde van con esas mochilas? Ay, la bruja. Ay, no, Emilio. Ya no siento mis dedos. ¡Ah, mi hermano! Ay, ya. Es que se me habían congelado por el frío. Pero querías que hiciera frío, ¿no? Yo ya no siento los dedos de mis pies. Pues sí, prefiero traer el trasero congelado a traerlo sudado. ¡Iu, qué asco, Ramiro! Además, con el frío te puedes poner mil chamarras. Con el calor ni modo de que vengas desnudo. El profe nos daría clases en calzones. Bueno, ¿qué tanto me ven, chavos? ¿Nunca habían visto a un profesor dar clases en calzones? Sucios, ¿no? Iu, debo dejar de imaginar todo lo que me cuentas. Hablando del rey de Roma. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Aquí temblando de frío, profe. ¿Pero qué tú no eras el que quería que hiciera frío, Ramiro? Ya estarás contento, hijo. Sí, pero prefiero que haga frío a que usted nos dé clases en calzones. ¡Ah, caray! ¿En calzones? Profe, ¿y si prende la calefacción? Aquí parece congelador. Pues a menos de que lo prenda con fuego para que nos caliente. Porque esa cosa lleva años descompuestos. ¿Chavos, no les llega un olor a quemado? Así como cuando el David está pensando mucho. No es por ser chismosa, pero Ramiro y Yamil hicieron una fogata aquí adentro del salón. ¿Hicieron una fogata aquí adentro, chavos? Es que se le cayó una tabla a mi banca y ya sabe lo que dicen. A fogatas del árbol caído. O de la banca rota. También estamos asando malvaviscos, profe. Profe, ¿no les va a decir nada? Ah, pero por supuesto que sí, Regina. ¿No me invitan a un malvavisco, chavos? Sí, profe, agarre. ¿Se puede saber por qué huele a quemado toda la escuela? ¿Eso que están quemando es el respaldo de una banca? Sí, pero que conste que se le cayó solito, orientadora. ¿En serio no lo ves? Oh, ya. ¿Sus uñas están muy bonitas? No, ¿no ves algo raro ahí? No, solo veo que se asoma su... Ah, ya, era eso. ¿Qué hace, niños? De nada, nada. ¿Y tú qué haces? Sí vi lo que estaban viendo. Bueno, a ver, los voy a acusar. No estábamos viendo nada malo. Solo es una chica enseñando sus uñas. Sí, pero en el video de la tipa está enseñando su puchaina. Ajá, ¿y tú cómo sabes, Regina? ¿Acaso ya lo viste? Sí, pero yo lo vi por error. ¿Y eso que no han visto el otro video que se hizo viral? ¿Lo quieren ver? A verlo. Digo, a ver, ya que... Miren. Eso es un... Ay, guácala, chuchín. ¿Por qué nos enseñas eso? Pues yo pensé que les gustaba. Como tú y Emilio nunca se separan y parir al baño. Pues sí, pero es porque somos mejores amigos. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué haces? Profe, ¿ya vio este video? Mire. Ya ni me diga, Ramiro. Lo puse un segundo. ¡Un segundo! Y mi esposa ya se quería divorciar de mí. ¿Y qué hizo después, profe? No, pues no lo dejaba de repetir para ver si me lo cumplía. Pero no. A ver, ¿quién está viendo ese video que dice David en donde aparece esa... ¡Esa cosa! Ya ven, les dije que los iba a acusar si no me lo enseñaban. El profe, el profe nos lo estaba enseñando. En serio, nosotros le dijimos que estábamos muy chicos para ver esas cosas. Vámonos a la orientación, Julio. Rápido, muévete. Ustedes me deben 20 pesos por no acusarlos con la orientadora. Vas, Emilio, pon mis 20. Ay, sí, ¿yo por qué? ¿Tienes cambio de uno de a 200? Ramiro, ¿ya supiste que van a cambiar a un niño de la tarde a nuestro salón? Sí, pero dicen que es un desastre. Por eso lo van a cambiar a nuestro salón. ¿Y no sabes quién es? Ni idea. Pero dicen que dejó loca a una maestra. ¿En serio? Y dicen que lo han corrido de todas las escuelas en las que ha estado. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos hablando de nuestro nuevo compañero. Sí, caray. Dicen que es un niño problema. ¿Ya supieron que dejó loca a una maestra? Ya hasta me está dando miedo y eso que todavía ni lo conozco. Yo también tengo miedo, chavos. ¿Qué tal si a mí también me deja loco? Más de lo que ya lo dejó su esposa. A ver, chicos, ya vayan pasando a sus salones. Ya no quiero a nadie aquí afuera. Orientadora, ¿por qué cambiaron al niño problema a nuestro salón? No lo sé, Emilio, pero espero que se lleven muy bien con él. Y no hay manera de que, no sé, no lo pasen a nuestro salón. No, Ramiro, la decisión ya la tomó la directora. De lado positivo, Emilio. Le vamos a poder echar la culpa de todo al niño nuevo. ¿Cómo podemos hacernos sus amigos para que nos defienda de todos? A ver, chicos, les presento a su nuevo compañero, Jesús Peñalosa. ¡Chuchín! ¡Ay, muchas gracias, Chuchín! ¿De qué es? ¿De naranja? ¡Mmm! ¡Está rico! ¿Qué? ¡Cabriles en la... ¡Chuchín! ¡No, Chuchín! ¡Ese es un moco! ¡Es tuyo! ¡No, no! ¡Déjate de chupar las patas! ¡Sácate esa crayola! ¡Chuchín, ¿eres tú? ¿Profe Julio? A ver, no estoy entendiendo. ¿Ya se conocían? Sí, chavos. Por desgracia, Chuchín fue uno de mis alumnos en preescolar. Una pesadilla. Una piedra en el zapato. Un hijo de su... ¡Mucho gusto! Yo soy Emilio. ¡Qué bueno que nos volvemos a ver las caras, Profe Julio! ¡Este mocos es el mismísimo chamuco en persona! Quiero que sepas que ya no te tengo miedo, escuincle. ¿Ah, no? Bueno, sí. La verdad, sí. No me hagas daño. Por favor, Chuchín. Profe, ¿eso es pipí? ¡Ay! Voy por Don Memo para que venga a limpiar tus gracias, Julio. ¡Mira, Emilio! Sí, sí, ya sé. Tu dedo. ¡No, Emilio! ¡Un avión! ¡Guau! ¿Nunca habías visto un avión? Espera, los aviones no son redondos. ¡Es un ovni! ¿Cómo va a ser un ovni, Ramiro? Ya te dije que eso no existe. ¿Soy yo o esa cosa viene para acá? ¡Qué raro! Pareciera como si... ¡Viene para acá, Emilio! ¡Que hay un empatio de atrás! ¡Vamos! ¿Crees que estén bien los marcianos, Emilio? Ramiro, ya te dije que no existen los marcianos. Saludos, terrícolas. Ah, buenas tardes. Buenas. ¡Ah! ¡No me comas, señor marciano! Yo siempre supe que ustedes existían. Jaime Maussan es mi pastor. ¡Nada me faltará! Tranquilo, terrícola. Nosotros no comemos humanos. Pido disculpas por haber destruido su patio. Ah, no te preocupes. ¿Ya qué más le puede pasar a esta escuela? ¿En serio? ¿Eres un marciano de verdad? Es correcto. Aquí tienes mi identificación. ¡Guau! Tenemos a un amigo marciano, Emilio. ¿Y cómo te llamas? Mi nombre es T-1245. Eh, no. ¿Cómo que no me convence? Te voy a decir ojitos. No me desagrada tanto ese apodo. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Buenas. ¡Ah! ¡Tanquilo, profe! Es amigable. Le pusimos ojitos. ¡Ey! ¿Qué pedo, güey? ¡Menos mal, chavos! Pensé que nos venía a secuestrar. Perdón, profe, pero yo no secuestro porquerías. ¡Ja, ja, ja! ¡Aprende rápido! ¿O sea que no nos vas a abducir? Bueno, realmente venimos por unos humanos para llevarlos a Marte. ¡Llévate a mi esposa, por favor! Es más, si quieres, te pago. No por el momento. Por ahora tendré que arreglar mi nave para seguir mi viaje. ¡Anímate, caray! Ya me había emocionado. Bueno, pero la propuesta sigue en pie. A ver, ese jovencito, quítase la máscara, que todavía no es día de brujas. Pero no es una máscara. Bueno, entonces se la voy a quitar a la fuerza. ¡Auch! Mucho dolor, mucho dolor. Tendré que exterminar, exterminar. ¡No, no, no, ojitos! Orientadora, ya déjelo. Es un marciano de verdad. Ahí está su nave. ¿Qué? ¡Ay! No se preocupen, yo puedo revivirla. Pues aunque sea un marciano, debe de traer el uniforme completo para que pueda estar aquí. ¡Sale, chavos! Les voy a ir hablando para que me traigan sus libretas. ¡Ramiro, Ramírez! Ay, Emilio, no quiero ir. ¿Por qué? ¿A ya poco no le has olido la boca al profe? No le huele, le hie de horrible. ¡Rápido, Ramiro! Porque ya tiene que quedar esto hoy, hijo. Ay, sí, ya voy. ¡Mire, profe, qué casualidad! Me encontré un cepillo y una pasta de dientes. ¿Una lavadita antes de empezar? ¡No, hijo! Yo estoy bien así por el momento. Ay, insisto, échese una lavadita antes. ¡Que no, hijo, entiende! Mejor enséñame tu libreta para terminar rápido. No, mejor le enseño un video de la importancia de lavarse la boca. ¿Qué dijiste, hijo? Eh, que si no quiere un chicle. Ah, no, Ramiro, no me gusta mascar chicle. Se nota, se nota. ¡Sale, Ramiro! Vamos a contar juntos tus sellos, hijo. No, mejor usted solito, profe. Yo desde acá lo escucho. ¡Ya, profe, cuéntelos! Ramiro, no me vas a escuchar desde allá afuera, hijo. ¡Sí, profe, nada más hable más fuerte! Deja de estar de payaso, Ramiro. Ven para acá, hijo, rápido. Ya, profe, ya estoy aquí. Bueno, ¿qué te pasa, hijo? ¿Por qué te comportas tan raro? La verdad. ¿Estás seguro de que quiere la verdad? Bueno, la verdad es que le huele horrible la boca. Parece que se le murió algo allá adentro. ¡Ah, caray! ¿Conoce estos? Es un cepillo y una pasta de dientes. Rápido, Emilio, agárralo. Lo siento, profe, pero es por su bien. No se mueva. Abra bien grande la boca, profe. ¡Ayuda! ¡A alguien que me quite ese par de locos! ¡A un zorro! ¡Zoquilio! ¡Chicos, pero qué le están haciendo al profe Julio! Le estamos lavando los dientes porque parece que se le murió algo en la boca. ¡Yo les ayudo! ¡Profe Julio, no se esté moviendo! ¿Con qué quieren jugar rudo? ¡Vamos a ver qué tienen! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Mi brazo! ¡Mi brazo! ¡Ra, ra, ra! ¡Ramiro! ¡Te estoy hablando, hijo! No, nada. Nada, profe. Aquí está mi libreta. ¡Ya estás igual de raro que el David! ¡Sale! ¡Emilio Alvarado! ¡Presente, profe! ¡Ya voy! ¡Ten, Emilio! ¡Lo vas a necesitar! ¡Buenos días, chicos! ¡A ver ya! ¡Silencio! ¡Se callan! ¡Profe, me permite decirle algo a una de sus alumnas! ¡Claro que sí, orientadora! ¡Pase, pase! ¡A ver! ¡Regina Castillo! ¡Presente, maestra! ¡Aquí estoy! ¡Ok! ¡Como tú eres la alumna con mayor excelencia académica, tú vas a ser la que va a decir el discurso de despedida! ¡Orientadora! ¡Pero si ya me había dicho a mí que yo lo iba a decir! ¡Ay, no! ¡En serio! ¡Pero qué tengo que decir o qué! ¡A ver, Emilio! ¡Ya, silencio! ¡Regina, tú tienes que preparar el discurso que les vas a decir a tus compañeros! ¡A continuación, su compañera Regina Castillo les va a dedicar unas palabras de despedida! ¡Ya, Regina, te toca! ¡Ahora sí vas a dar un discurso inolvidable! ¡No, Emilio! ¡¿Qué haces?! ¡Shh! ¡Es una broma, Ramiro! ¡Vámonos! ¡Ya estoy aquí, orientadora! ¿Ya empiezo? ¡Sí, Regina! ¡Toma el micrófono! ¡Suerte! ¡Buenos días, compañeros, maestros y padres de familia! Yo, Regina Castillo, aunque fui la niña más castrosa del ciclo escolar. ¡Oigan! ¡Regina, en serio! ¿Ese es tu discurso de despedida? ¡No, orientadora! ¡No, orientadora! ¡Alguien me cambió mi hojita! ¡Ja, ja, ja! ¡Te lo dije, Ramiro! ¡Ja, ja, ja! ¡Estuvo buena! ¡Ya denme mi hojita, niños! ¡Son unos babosos! Bueno, ahora sí los dejo en manos de Regina Castillo y su discurso de despedida. ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Buenos días, compañeros, maestros y padres de familia! Los días que estuvimos juntos fueron maravillosos. Estuvimos en las buenas y en las malas. ¡En mentira! Dicen que que Persevera alcanza. Y esta generación perseveró para concluir la preparatoria, que es solo un escalón más hacia la cima del éxito. ¡Sí! ¡Bravo, Regina! ¡Ahora sí se da un discurso! ¡Shh! ¡Guardamos silencio, chicos! ¡Allá atrás! Esto no es un adiós, sino un hasta luego. Es por eso, maestros y padres de familia, les damos las gracias por habernos impulsado. ¡Chale! ¡No voy a llorar! ¡No voy a llorar! ¡Yo ya estoy llorando, chavos! ¡Es algo re que te es triste! Y concluyo con una frase que me gustó mucho. Esto no es el final de todo, sino el comienzo de un capítulo nuevo en nuestras vidas. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pfff! ¡Ay, profe! ¡Se sonó sus mocos con mi suéter! ¡Ya, profe! ¡Ya no llore! ¡Porque si no, también me va a hacer llorar a mí! ¡Gracias, Regina! Ok, después de esas palabras tan conmovedoras que nos dedicó su compañera Regina, vamos a seguir con nuestra ceremonia de clausura. ¡Ja, ja, ja! ¡No me llene! ¡Me quema! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Profe! ¡Vayas al salón a seguir llorando porque no nos deja escuchar! ¿Qué pedo, Ramiro? ¿Vienes vestido de papá pitufo o qué? Falta un montón para acá, Huelín. No vengo vestido de papá pitufo. Soy tristeza. Es que voy a ir a ver intensamente dos al rato en la salida. Pero tú y yo habíamos quedado que íbamos a ir este fin de semana. Pues sí, pero tú me dijiste que no estabas seguro de ir porque ibas a terminar el proyecto. ¡Pero sí lo terminé! Pues lo siento, Emilio, pero ya hice planes con alguien más para ir hoy. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¿O sea que invitaste al profe a ver intensamente dos al cine? ¡No! ¿Cómo crees, hijo? Yo me pinto así todos los días para dar clase. ¡Ja, ja! ¿Ramiro, en serio vas a ir con el profe? Sí, además él sí se quiso disfrazar conmigo y tú no. Pues es que nos íbamos a ver muy estúpidos yéndonos disfrazados así en el camión. Nos iban a confundir con payasitos. Pues allá tú si quieres ir, ¿todavía puedes cambiar de opinión? Sí, ¿y ahora cómo me voy a disfrazar? Pues si quieres tengo color morado en mi mochila. A ver, Ramiro, no puedes venir así a la escuela todo pintarrajeado. Te me vas al baño a despintar. Aquí no es circo. ¡Ja, ja! Hola, Susi. Yo sí puedo pasar. Bueno, ¿por qué vinieron a la escuela todos pintarrajeados? ¿Qué son payasos o qué? Julio, no me digas que... Sí, vamos a ir a ver intensamente dos a la hora de la salida. Julio, pero si ya habíamos quedado que le íbamos a ir a ver el fin de semana. Pues sí, sí, pero es que Ramiro no se tarda cinco horas arreglándose. No se enoja cuando ya estamos en el cine y no me hace comprar cosas que no se va a comer. Pues así pintarrajeados no entran. ¡Ay, fue muy mala idea ya venir disfrazados! ¡Ay, profe, no va a ser nada! ¿Vamos a estar aquí cinco horas? ¡Pero ve el lado positivo, Emilio! Las personas que pasan nos dan dinero. ¡Gracias, que Diosito se lo pague! ¡Ja, ja, 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 ja! A ver, Valeria, es que suelta más la cadera, bebé. ¡Ay, y es que tú tienes cadera de teibolera, bebé! ¡Yo parezco un tronco! ¡No, mira! ¡Es así! ¿Qué están haciendo Regina y Valeria? ¿Quién sabe? ¡Ay, pero qué bien baila Valeria! ¡No, bebé, ya te volviste a equivocar! ¡Es que pon atención, ¿vale? Ok, ya. A ver, creo que ya me sale ese paso. Mira. ¿Qué hacen? Estamos horneando un pastel, ¿tú crees? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué graciosa es, Regina! ¡Es que tú también, Emilio! ¡Estás bien segatón! ¿Qué, no ves que están bailando? Pues sí, ¿pero qué están bailando? ¡Ah, el pasito de Tayla! ¡Ah, sí, el pasito de Tayla! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién es esa? ¡Ay, neta! ¿No has visto el pasito viral de Tayla? ¡Ni siquiera sé quién es! ¡Ay, es este! ¡Mira! ¡Ah! Y se supone que ustedes quieren hacer ese paso. ¡Sí, pero a Valeria no les sale! ¡Ay, bueno, ya! Vamos a seguir intentándolo, ¿vale? ¡Regina! ¡Valeria, alguien del profe las va a regañar! ¡Ahora sí! ¡Sale, chavos! Vamos a seguir ensayando el pasito de Tayla hasta que nos salga. ¡Profe, usted también está intentando hacer el pasito ese! ¡Yo también lo quiero intentar! ¡Ah, qué pasó, chavos! ¡Este, sí, es que está muy pegajoso el pasito ese! ¡Sale, chavos! ¡Cinco, seis, siete, ocho! No, pues sí, el profe se las mata. ¿Se puede saber por qué están bailando en lugar de estar trabajando, profe Julio? ¿Cuál baila, oyentadora? Es activación física. Emilio, ¿ya te enteraste del chisme de la semana? No, pero de lo que ya me enteré es de quién es el hijo de Pedrito Sola. Eres igual de chismoso que él. Oye, yo no soy hijo de Pedrito Sola. Pues pareces. Bueno, ¿quieres que te cuente el chisme o no? A ver, cuenta. Pues que Ángel Aguilar chapulineó a la casu, así como el Miguelito a ti. ¡Chale! Ya nadie respeta las relaciones ajenas hoy en día. De hecho, les hice una canción. Escucha, escucha. Perdón si no sé respetar tu relación con él, no dar. La neta ni me gusta, solo quería molestar. ¿Qué tal? Está buena, deberías de grabarla. Gracias, gracias. Don Pepe bien feliz allá en Japón y su hija aquí chapulineando. ¿Debería de cuidar a su casimerito o llevárselo con él? Miño, neta aparece en la bandera, con permiso. ¿Ah, ya poco no te has enterado del chismesazo de Ángel Aguilar? Ay, sí, que no solo le gusta Argentina, sino también los novios de las argentinas. Sí. A ver, chavos, ya dejen de estar de chismosos aquí en la puerta. ¿Profe, ya se enteró del chisme? ¿Por quién me tomas, Ramiro? ¿Tú crees que soy chismoso? ¿Crees que me gusta andarme metiendo en las vidas ajenas? Eh, sí, sí, la verdad sí. Pues entonces, ¿qué esperas, hijo? Cuenta el chisme. Pues resulta que Ángel Aguilar le bajó el novio a la casu. ¡No! Sí, profe, aunque no lo crea. No digo que no sé quién demonios es casu. Ay, investiguele, profe. También no le vamos a andar dando toda la información nosotros. Yo cuando les cuente un chisme se los cuento completo, chavos. Ramiro, los tenis deben de ser blancos. Esos tenis no son blancos. Orientadora, le juro que mis tenis son blancos. Bueno, eran blancos. Pues yo los veo grises. Ay, es que no los he lavado, orientadora. Pero si quiere voy a lavarlos para que me crea. Pero rápido, Ramiro, no quiero que te tardes. Ya vamos a entrar a clase. Vamos, Emilio. Rápido, Emilio. Ayúdame a lavar mis tenis. Sí, sí, está bien. Emilio, no es momento de dormirse. Es el olor a queso más potente que he olido. Bueno, ya, Emilio, apúrate. Ahora sí le voy a demostrar a la orientadora que por primera vez está equivocada. Listo, Ramiro, ya lo terminé de lavar. Emilio, solo era por fuera. Ya me mojaste todo mi tenis. Pero ve el helado positivo, ya está limpio. Y ahora sí parece blanco. Y ya no huele a queso. Ay, pues ya ni modo. Así me lo voy a tener que poner. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¡Ah, su máquina! ¿Quién comió queso echado a perder? No, profesor, son los tenis de Ramiro. Bueno, ya, voy con la orientadora para que vea que sí son tenis blancos. Ya, orientadora, ya ve, sí son tenis blancos. ¡Ah, qué diferencia! ¿Ya ven cómo sí podemos acatar el reglamento escolar? Yo le dije que eran tenis blancos desde un principio. Usted no me creyó. ¡Oh, en su cara, orientadora! Emilio, ten cuidado, me pisaste. Lo sabía, Ramiro, tus tenis no son blancos. Y lo siento, pero si no son tenis blancos, no entras. Pero si usted vio que me acaba de pisar Emilio. ¿Y quién me asegura que son grises porque Emilio te pisó? Ay, de veras cómo hay gente ciega. Bueno, ya, te voy a hacer tu reporte. Uno por tus tenis y el otro por el aseo personal. ¿Pero por qué me va a levantar reporte por el aseo personal? Porque hasta acá me llega el olor a queso de tus patas, Ramiro. Pues fíjate que mi amigo no te tiene miedo. Bueno, sí, pero se lo aguanta como los machos. Ramiro, ya no me comprometas. Pues ya lo veremos cuando te parta la cara al rato en la salida. Mi amigo te la puede partir de una vez. ¿No que muy muy? No, no, yo digo que mejor al rato en la salida. Además, ya habíamos quedado. Nos vemos al rato, enano. Vas, Emilio, te dijo enano. Defiéndete, ¿qué esperas? Enano, pero no de tu cuento, fíjate. ¡Uh, que pareces Blancanieves! Ahora sí vas a ver cómo te pongo como nalgas de mandril. ¡No, no, no! Dijimos que a la hora de la salida. ¡A la hora de la salida! Ramiro, me van a partir la cara a la hora de la salida. ¿Qué voy a hacer? Pues cubrirte la cara para que no te la desfigure. O sea que no me vas a defender. Pero si tú fuiste el que empezó todo. Sí, pero tú fuiste el que le dijo garrocha a Quique. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Oye, Emilio, ya me enteré que te vas a pelear con Quique en la salida. Sí, profe, pero tengo miedo. No, no le tengas miedo. Tenle pavor. La semana pasada noqueó a René de tercer grado. Este va a ser el fin de Emilio Alvarado. Oiga, profe, ¿y usted por qué no le ayuda? No, yo creo que Quique puede romperle la cara a Emilio él solito. Ya dos serían muy gandalla. Ahora sí, amigos, me despido de ustedes. Fue un honor estudiar a su lado. Espera, Emilio, déjame te persino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Rápido, que ya me está dando sueño. Ahora sí, estoy listo para ver mi final. Esto te va a doler, gusano. Oye, a este sonso solo le puedo pegar yo. Regina, mi heroína. Qué bueno que llegaste a tiempo. Emilio, Emilio, despierta. Ya se fue Quique. Ay, ¿qué pasó? Y Regina, ella me salvó de que no me pegara Quique. Más bien estaba soñando con Regina porque a ti te dejaron como Cristo de Iztapalapa. A ver, chicos, vamos saliendo al patio. ¿No escuchamos que están tocando el timbre para honores a la bandera? ¿En serio vamos a salir a honores a la bandera, orientadora? Pero si estamos a 43 grados. Chicos, los honores a la bandera no van a durar todo el día. Si acaso 15 minutos. ¿Y si nos da un golpe de calor? Ay, por favor, Emilio. Chicos, a ver, no hace tanto calor. Esos aparatos no son tan precisos. Por primera vez estoy de acuerdo con Emilio. Hay que quedarnos en el salón. No, vamos al patio, chicos, muévanse. Nunca no hacía tanto calor si el sol está en su mero punto. A ver, shh, ya guarda silencio, Emilio. Ya estamos en honores a la bandera. Me estoy derritiendo de calor. Me voy a quitar la chamarra. A ver, chicos, ya guardamos silencio. No podemos estar platicando. Si no querían estar en honores a la bandera, se hubieran quedado en el salón. Yo le dije que me quería quedar en el salón y no me dejó. Hace un montón de calor, orientadora. Pues ya será para la otra, porque ahorita ya no se pueden mover de aquí. Chicos, ¿qué parte de estamos en honores a la bandera? No entendemos. No pueden estar tomando agua, Emilio. Orientadora, si no tomo agua, me voy a deshidratar. Soy yo. Ya hay dos banderas. Ayuda, el profe se desmayó. Ay, no, el profe se desmayó. A ver, quítense, chicos. A ver, chicos, háganse a un lado. Déjenlo respirar. Profe, profe, reaccione. A ver, con permiso, le voy a dar los primeros auxilios. Sí, salvé a una persona. Ay, Emilio, ¿qué no ves que estaba haciéndome el desmayado para irme al salón? Ay, hijo, tú siempre metiendo la pata. Pues no avisa. Pues no avisa. Ay, ahora me voy a tener que quedar aquí hasta que terminen los honores a la bandera. O sea que si me desmayo, ¿me llevan al salón? Ahí te voy, San Pedro. Ay, pues entonces yo también me quiero ir al salón. Ahí te voy también, San Pedro. Ay, ya casi, Ramiro. Emilio, si me sigues interrumpiendo, nunca voy a terminar. Pues es que eso lo tenías que hacer durante la clase, no hasta el último. Ya casi termino, espera. Ay, Ramiro, te espero acá afuera, apúrate. Sí, ya casi termino. ¿Qué pasó, Emilio? ¿Qué haces aquí afuera, hijo? Ya se fueron todos. Estoy esperando a que salga Ramiro. No, pues entonces vete sentando, Emilio. Ramiro se tarda años en salir. No, 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 ya voy, ya solo me falta lo del lado izquierdo. No manches, Ramiro, te falta un buen. Bueno, ya te espero. El perrito vestido de mariachi. Ramiro, no estás anotando. Ay, ya me voy, tú no te apuras. No, 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 Emilio, ya me apuro, ya me apuro. Ramiro, apúrate, ya están entrando los de la tarde. No me presiones, Emilio, si no menos voy a terminar. Ah, ya mejor te lo paso, Ramiro. Ramiro, llevas dos horas anotando lo del pizarrón y nomás no veo que termines. Ahí viene la maestra Dulce. Hola, jóvenes, buenos días. ¿Qué pasó? Ya terminó su turno, ya deberían de haber salido. ¿Qué es que estoy copiando lo que el profe nos escribió en el pizarrón, maestra? Pues te voy a tener que pedir que ya te retires para poder dar mi clase. Espérese, maestra, ya casi termino, ya solo me falta... No escuchaste, te estoy diciendo que te retires, ya no es tu turno. Ah, sí, sí, ya, maestra, ya terminé, ya me voy, adiós. Ya nos íbamos, maestra, discúlpenos. Ah, qué miedo, esa maestra de dulce solo tiene el nombre. Ya, jóvenes, vámonos a sus casas, rápido. Esa maestra me recordó a la bruja del 71. A mí también. Vámonos antes de que nos convierta en burros. ¡Ah! A ti ya te convirtió, Ramiro. ¡Ja, ja, ja! Qué gracioso. Vámonos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Paso. Pues lo siento, amigo, pero te volví a ganar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿No que no sabías jugar baraja, Emilio? Más bien no sabía que sabía jugar baraja. Es que leí un libro de las mejores jugadas en la baraja. Y se me quedó algo. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Aquí, jugando una manita de baraja, profe. ¿Puedo jugar con ustedes, chavos? ¿A poco sabe jugar, profe? Porque estamos jugando de dinero, ¿eh? ¡Que sí sé jugar, Emilio! En mis tiempos, mozos, me decían la brocheta. Porque me los ensartaba a todos. Pues juguemos. Pero yo ya no tengo dinero, Emilio. Ah, no te preocupes, Ramiro. También acepto celulares y chamarras. Profe, ya nos aburrimos. Si no nos va a dar clase, ¿podemos salir a jugar al patio? No, Regina. Vete a sentar y guarda silencio, hija. ¿De quién fue el imbécil que barajeó las cartas? Fue usted, profe. Ah, sí, ¿verdad? Bueno, pero ahorita van a ver cómo me los abrocho a todos. Entonces, sí, profe. Que no, Regina. Entiende, hija. Ahí les va mi jugadota. ¿Cómo les quedó el ojo? Profe, bajo uno de oro, dos de copas y tres de espadas. Eso no se puede. Ah, no. A ver, déjenme, le doy una revisada. Bueno, pues con su permiso volví a ganar. ¿No que sí sabía jugar, profe? Que le decían la brocheta y que no sé qué. Doble o nada, chavos. Muy bonitos. Muy bonitos. Jugando baraja en el salón de clase. Gracias, orientadora. ¿Se ha hecho una manita con nosotros? No, les voy a recoger esa baraja. Pásenmela para acá. Pero es del profe. No me importa de quién sea. Me dan esa baraja ya. Ay, aquí tienes, Susi. Ni modo, chavos. Hay que ponernos a trabajar. Y más usted, profe, porque le gané hasta la quincena. Si los vuelvo a ver jugando baraja en el salón, los voy a suspender tres días. Chispas. Justo cuando ya iba a ganar, chavos. Sí, ajá. Ajá. A ver, es así, así y cambia. Psst. Emilio, ¿qué está haciendo Regina? Ay, yo qué sé. Ah, ya. Está haciendo el tren Mexa con eso de que se cree TikToker. Ay, oigan, qué bueno que llegaron. ¿Me ayudan? Sí, depende de cuánto nos vas a dar por ayudarte. Ay, andele, es algo facilísimo. Solo me tienen que echar aire. Emilio, ¿me echas aire? Bueno. No, tonto, con tu libreta es para que se vea como si... Ah, como el de la Rosa de Guadalupe. Ese que les echan cuando se cumple su... Sí, ya sabemos cuál es, Ramiro. Bueno, entonces sí me echas aire, Emilio. Ay, está bien. ¿Qué tal? No, Emilio, todavía no. Yo te digo cuando ya. Ah, ok, ok, ok. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué haces? Le estamos ayudando a Regina para que haga su tren Mexa. ¿Regina va a hacer un tren aquí? No sea un baile, pero mexicano. Ah, ya. Ah, ¿y por qué Emilio le está echando aire como si fuera el de la Rosa de Guadalupe? Es parte del tren. Oye, Ramiro, ¿crees que te puedas poner este penacho? No, lo que sea menos ponerme un penacho. Mírale el lado positivo, Ramiro. Te vas a ver muy sexy. Hmm. ¿Y me vas a pagar? No, Ramiro. Ah, ya andale, ayúdame, ¿sí? Está bien. ¿Yo qué voy a hacer, hija? Usted puede ser el camarógrafo, profe, que se encargue de tomar el mejor ángulo. Je, no te preocupes, Regina. Déjalo en mis manos. De eso, así, así. Más empoderada. Que todo México diga que aquí está nuestra diosa mexicana. Ya se me cansaron los brazos. Sóplale más fuerte, Emilio. Necesito la mejor toma del cabello. Ay, me quedó súper lindo mi tren Mexa. ¿Te quedó? Nos quedó. Queremos nuestros créditos, Regina. Ay, bueno, sí, ya. Ay, qué bonito nos quedó. Me quedo. Oye, David, ¿no te estás rostizando con esa chamarrota? No, tonto, ni siquiera hace tanto calor. David, estamos a 45 grados. Te has de estar rostizando allá adentro. No, yo puedo regular mi temperatura. ¿No sabían eso? Ay, ¿cómo vas a regular tu temperatura? ¿A poco eso se puede? Voy a hacer como que no escucho tus comentarios, tontos. ¿Qué pasó, chavos? Buenos días. Oye, David, deberías de quitarte esa chamarra, hijo. Está haciendo muchísimo calor. Estoy bien, profe. No tengo calor. Estás bien, pero bien cocido, David. Ya has de estar en término medio. No hace tanto calor, amigos. Ah, bueno, si tú lo dices, hijo. Vamos a empezar con la clase, chavos. Profe, David ya no se ve nada bien. Se está moviendo como perro envenenado. Yo creo que se está asfixiando con esa chamarrota. Ay, no, David, dime algo. ¿Por qué no reaccionas, hijo? Háblame. Y es que no me deja respirar. Ah, pues sí, ¿verdad? Ya quítate esa chamarra, David. Te estás asfixiando tú solito, hijo. Sí, David. ¿Qué no sientes que te estás apestando? A mí se me hace que David nació junto con esa chamarrota. Nunca se la quita. Felicidades, señora. Es un hermoso otaku. Y mire, ya viene con su chamarra incluida. Se ve que va a ser un niño muy raro. Ya sé, hay que quitársela a la fuerza. Ok, ¿están listos? Una, dos, tres. No, yo me siento bien. Yo no tengo calor, amigos. Ya déjelo, chavos. Como quierele, sé que se va a asfixiar con esa chamarrota. Nada más vete para atrás, David. ¿Por qué no nos dejas concentrar? ¿Qué pedo, pinche Ramiro? ¿Qué onda, Regina? Güey, pásame lo de ágebra. Yo te pasé lo de inglés. ¿Desde cuándo se llevan bien ustedes dos? Ya hasta dejas que te pegue, Ramiro. Sí, es que según ella es su forma de demostrar cariño a sus amigos. ¿Ah, sí? Pues qué chido. Yo también los quiero a los dos. Emilio, si te vas a llevar, te vas a aguantar, ¿eh, güey? ¿Desde cuándo me dices, güey, a mí? Pues desde siempre, güey. ¿Entonces sí me vas a pasar lo de ágebra? Ay, ¿desde cuándo se comporta como hombre? Siempre ha sido así. Ay, ya, güeyes. Dejen de estar de raros. ¡Auch! Oye, Regina, sí me dolió. Eres bien niñita. ¿Eh? ¿Por qué no te vas con Valeria? Te debe de estar buscando. Ay, Valeria y yo nos dejamos de hablar. ¿O sea que eso quiere decir que vas a estar todo el día con nosotros? Ay, pues sí, güey. Sí quieren que esté con ustedes todo el día, ¿verdad? Sí. A ver si para cuando termine el día todavía tenemos brazo. ¡No manches, pinche David! Quítate de mi lugar, me lo vas a apestar a cola. Óyeme, Regina, deja a tu compañero David en paz. Los lugares no se apartan. Siéntate en otra banca. Ay, ya llegó esta ruca. ¿A quién le dijiste ruca, Regina? ¿Qué pasó, chavos? ¿A dónde van? Ch, profe, nos estamos escondiendo de Regina mientras la regaña la orientadora. Yo también me estoy escondiendo de Regina, chavos. Llevan como cinco puñetazos que me da en el brazo. A nosotros también. De puro milagro los seguimos teniendo. Pues ojalá la expulse la orientadora, chavos. Pues yo escuché que le dijo ruca. Entonces seguro que la expulsan. ¿Qué tranza, chicos? Vengan a esos cinco. Nos vemos al rato, ¿eh, morros? Ay, no. Regina nos desconfiguró a la orientadora. Chavos, la orientadora Susi me dio una nalgada. Me sabroció, ya estoy delirando. Chicos, buenos días. A ver, como saben, hicimos una votación para saber quién va a ser el rey y la reina de la primavera. Que sea yo, que sea yo, que sea yo. A ver, voy a nombrar a quién va a ser nuestro rey de la primavera. Y es... Emilio Alvarado. ¡Sí! ¡Sí! Gracias, gracias a todos mis súbditos por haber votado por mí. Y nuestra reina de la primavera es... Regina Castillo. Ay, no, ¿por qué Regina? Habiendo tantas niñas en la escuela. No cabe duda de que el colmo de la mala suerte se llama Emilio. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero si yo voté por Alejandra, hasta embaracé la urna para que... Digo, qué bueno que ganó Regina, ¿no? Ay, orientadora, ¿no podemos volver a hacer la votación? No, ya no, Regina. No va a haber ningún cambio. Pues entonces ni voy a venir. Se van a quedar sin rey de la primavera. Bueno, entonces si no vienes en mi materia está reprobado ya. Hmm, es una oferta muy tentadora. Pero no, no te voy a dar el gusto, Regina. No sé por qué ya quiero que sea mañana. Chicos, antes de empezar la quermés, vamos a coronar al rey y a la reina de la primavera. Emilio y Regina, vengan para acá. Si no fuera porque voy a reprobar, no estaría aquí contigo. Pues si yo hubiera sabido que tú ibas a ser el rey, mejor ni me hubiera apuntado. Te odio, Regina. Ay, yo también te odio, Emilio. A ver, ya se comportan. Déjense de odiar por cinco minutos y agárrense de la mano. ¿Qué les parece la música de fondo? Profe, cállese. Regina, te nombro a ti como la reina de la primavera. Ay, gracias, orientadora. Y gracias a todos los que votaron por mí. Emilio, te nombro a ti como el rey de la primavera. Un aplauso para esta pareja que se ama. Ramiro, cállate. Beso, beso, beso. No, antes muerto que besara a Regina. Otra vez. Pues yo también pienso lo mismo. Ay, dense un beso así nada más de piquito. Ya saben que si no pueden reprobar. No creo. O a menos de que le cuente al profe con quien la vive suqueándose en los baños. Bueno, ya. Ya basta de tanta miel sobre hojuelas. Disfruten de su carmes de la primavera, chicos. No se te vaya a ocurrir decirle nada al profe Julio. Chavos, hoy no vamos a trabajar. Con usted nunca trabajamos, profe. No digo que no vamos a trabajar porque vamos a ver el partido de la máquina celeste. Sí. Voy por palomitas y refrescos, profe. No, profe. Porque cuando ve jugar a su equipo se pone bien intenso. Dime una sola vez que me haya puesto intenso con un partido del Cruz Azul. No, pues, ¿por dónde empiezo? Sí. ¡Vamos! ¡Vamos, América! Ya estuvo suave, Emilio. Si vas a estar apoyando al América, te sales de mi salón y en mi materia te das por reprobado. Hmm. Oh, también esa vez que... ¡Gol! 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 Sí, así se juega. ¿Qué? ¿Qué? ¿No les gustó? Si quieren ya pónganse a llorar, chavos. Profe, me está escupiendo. ¡Nosotros sí ganamos! Ya ve, profe, ¿cómo sí se pone bien histérico? Bueno, les prometo que hoy no me voy a poner así. Me voy a comportar como todo buen aficionado. ¡Chuch! ¡Me recargo en la pared! ¡No es penal! ¡No es penal! ¡Al vitro vendido! Ay, profe, por favor, si se ve claramente que no tocó el balón y con el juanete. ¡Es penal! ¿Cómo que fue penal, Emilio? Deja de decir tus estupideces, hijo. ¡Salte! ¡Salte de mi salón! ¡Ya no te quiero en mi clase! Profe, nada más es un juego, recuerde. ¡No! ¡No! ¡Y no! Claramente se ve que le pegó al balón. Pero tú no ves nada, mendigo. Se gastó en cuatro ojos. Usted también usa lentes, profe. Usted también es cuatro ojos. Agárrenme, chavos, que yo a este estilo desgreño. No, profe, solo es un partido. Usted dijo que no se iba a poner así. Bueno, ya, ya, me calmo. Pero vuelves a festejar de esa forma, hijo, y te saco del salón. Sí, ya está bien, profe. ¡Gol! ¡Del América! ¡Ya! ¡Ya estuvo suave, Emilio! ¡Te lo advertí, hijo! ¡Salte! ¡Ya me cansaste con tus porritas! ¡Ah, profe! ¡Ya nos anularon un gol! ¡No! ¡No, Dios! ¿Qué te hice para merecer esto? ¡Ya llévame contigo y quítame de sufrir! ¡Sí! ¡Qué bueno que se los anularon! ¡Ah! ¡Profe! ¡Eso es injusto! ¡Lo voy a acusar con la orientadora Susy! ¡No manches, Emilio! ¡A qué huele! Yo no fui. Tú sabes que a mí no me gusta echarme porrones en público. No, Emilio, huele más feo. Tienes razón, huele feo. Huele como a la comida que preparan en la cafetería, pero más feo. ¡Sí, es cierto! ¡Ah, ya sé quién es! David, no me digas que no te bañaste. No, estoy haciendo huelga. Pues sí, pero nosotros qué culpa tenemos. Además, con el calorón que hace, ya apestaste todo el salón. David, ya te había dicho a la orientadora que si no te bañabas, no ibas a entrar al salón. Bueno, así es que vámonos, David, para afuera. Ayúdame a sacarlo, Ramiro. Solo quiero ver que lo intenten. No me voy a ir y háganle como quieran. ¿Me ayuda, Ramiro? Sí, vamos a sacarlo. ¡No, suéntenme! O si no se van a enfrentar con el poder de Koro-sensei. Pues, Cloro, te deberías de echar en las axilas y en las patas, David. Dije Koro, no Cloro. Van a ver, los voy a acusar con mi mamá. Digo, con la orientadora Susy. ¿Se puede saber por qué sacaron del salón a su compañero David? Ay, mamá. Lo siento, David, perdóname. ¿Por qué huele bien feo de que no se baña? Y más con este calorón orientadora. David, ¿qué les he dicho del aseo personal? Te dije que te bañaras. Ay, ya te dije que no me voy a bañar hasta que me compres el manga de One Piece. Yo te lo compro, David, pero bañate. ¡Oh, genial! Solo cuesta 3,740 pesos. ¿3,740 pesos, David? Ay, apenas tengo 20 pesos. ¿Te sirven? Bueno, ya, David. Acompáñame a la orientación. ¡Rápido! No, no, orientadora. No se lo lleve. No, profe, que sí se lo lleve. Ya apestó todo el salón. Ay, como que empezó a oler más feo, ¿no creen? Ya sé quién es. Profe, ¿usted tampoco se bañó? Les juro que sí me bañé, chavos. No lo puedo creer de usted, profe Julio. De ti sí, David. De eso es traición, chavos. Y si no me baño es porque no me alcanza para pagar el gas. ¡Vámonos, profe Julio! Chavos, ahí viene la orientadora. Hagan como que están trabajando. Profe, buenos días. Voy a pasar a darles un aviso importante a sus alumnos. Sí, pase, pase, orientadora. Ok, chicos, a ver, buenos días. Nos informaron que hay contingencia ambiental. Un tío mío tenía eso y se hacía del baño en los pantalones. No, Ramiro, eso es incontinencia. Ah, ¿y yo qué dije? Incontinencia. ¿Y cómo es? Contingencia. Ya, chicos, guarden silencio. A ver, por lo tanto, no vamos a poder salir ni al receso ni a ningún otro lugar. Ah, ¿hay orientadora o sea que no vamos a poder comer? Sí, van a salir a comprar comida, pero se tienen que regresar al salón a comer. Ay, no, eso lo hubieran dicho antes de que me tomara mis dos litros de agua. Ahora me van a dar de lápiz. Sí, sí, pueden ir al baño, pero no se pueden tardar. Debemos de permanecer la mayoría del tiempo dentro del salón. ¿O sea que nos van a tener encerrados? No. Solo será hasta que se quite la contingencia, chicos. Ay, no, ya no vamos a salir de aquí nunca. Nos vamos a quedar atrapados todos. Me voy a volver loca. Tranquilízate, Regina. Qué satisfacción. Bueno, gracias, profe, con permiso. Ya, chavos, no se pongan así. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ay, guácala, profe, ¿qué comió? Se pasó de lanza, profe. Vámonos todos para afuera. Cubran ojos, nariz y boca. A ver, chicos, ¿qué les dije de que no quería que se salieran del salón? ¿No entendimos o qué? Créame, orientadora, hay más contingencia ambiental dentro de ese salón que aquí afuera. No vamos a entrar a ese salón, orientadora. Preferimos morir aquí afuera intoxicados que allá adentro pedorreados. A ver, profe, Julio. Ay, guácala, ¿qué se está pudriendo aquí adentro? Oh, pues el profe. De veras, chavos, él no aguanta ni un gasecito. Oigan, no manchen, ¿por qué el salón parece basurero? Oye, que David parezca vagabundo porque se viste asterisco, según él. A esteric. A esteric. No significa que el salón sea un basurero. No, me refiero a que hay un montón de basura tirada. Ah, esa basura la dejaron los del turno de la mañana. O sea, que a ellos no les dicen nada y a nosotros sí nos dejan salir hasta que no haya ningún papel tirado. Ay, ahora sí estoy muy molesto. A ver, niños, ¿qué opinan si vamos a reportar a los de la mañana con la orientadora? Sí, esos bastardos ahora sí nos van a escuchar. Van a conocer a Emilio Alvarado. Van a saber de qué somos capaces. Ahí vienen los de la mañana. Ay, estoy maldito. Oye, Ramiro, no venía nadie. Bueno, sí vamos a ir a reportarlos o no. Sí. Pero, ¿quién le iba a decir? No, pues yo también voto por el Emilio, ¿verdad? No, no, ¿eh? Yo no le voy a decir, yo siempre hablo por todos. Bueno, ya, le decimos entre todos. Además no nos puede decir nada. Nosotros no fuimos. Sí, vamos, ahora sí nos van a conocer los de la mañana. Ay, la orientadora. Buenos días, chicos. A ver, ¿por qué está el salón así? Está horrible de basura. Ni siquiera se puede pisar por ahí. Nosotros no fuimos, orientadora. Fueron los niños de la mañana. Pero no vamos a trabajar así, ¿verdad? Entonces todos se me ponen a limpiar este salón, pero ya. Pero si nosotros no lo ensuciamos, fueron los de la mañana. Además, para eso está el conselje. ¿Por qué no le dice a él? Nosotros venimos aquí a estudiar. ¿Por qué don Memo no está? Debe de estar haciendo otras cosas más importantes. No, pues ya me ganaste otra vez, mendigo Miguelito. La revancha. Ay, a nosotros sí nos deja salir hasta que terminamos de recoger la última basura. A ellos, ¿por qué no? Permíteme, Emilio. Yo lo arreglo. Yo sé cómo domar a esta bestia. Nunca te volvemos a dejar hablar a ti, Ramiro. Nos puso a limpiar todo el salón. Era esto, sus dos horas de clase regañándonos por el aseo del salón. Ay, no. Creo que agarré una rata. Y está pelona. Si me permites mi pie, Emilio. ¡Ah! Profesor, usted. Con razón no tenía pelos la rata. ¿Qué hace enterrado en la basura? No estaba enterrado. Estaba durmiendo. ¿Aquí? Es que mi mujer me corrió de la casa y me vine a quedar aquí en la escuela. Pero no dejan dormir con tanto grito. Chavo, guapo, poderoso, asombroso, muy hermoso. Ramiro, todo el día me sale esa canción en mi celular. Ya cállate, por el amor de Dios. No, Emilio. Es un rolón. ¿A poco no te gusta? Ah, sí, sí. Y más si lo sacaran en corrido tumbado. Oye, sí. No es mala idea. ¿Y si la producimos? No, no, Ramiro. Era broma. Ay, ya estaba publicándose bien en cosas chidas. Chavo, guapo, poderoso. Ay, hoy va a ser un largo día. Chavo, guapo, poderoso, asombroso, muy hermoso. Ya, Ramiro. Cállate. Neta que es gordo con esta canción. Ah, pero ¿qué tal tú cuando cantas en inglés y parece que estás invocando al diablo? Pero por lo menos son canciones bonitas. ¿Qué con tus nacadas? ¿Te atreviste a decirle nacada a esta obra de arte? Ya, los dos. Me está faltando la respiración. Me va a dar algo. Sí, pero ve a que te den otro lado, Emilio. Sí, vete para allá, Emilio. No, Ramiro. También a mí ya me cansaste con la canción de Don Ramón. ¿Ya ves que sí molesta, Ramiro? Pero tú también cantas bien horrible. Ni siquiera es inglés. ¿Quién sabe en qué idioma cantas? Guapo, poderoso, asombroso, muy hermoso. ¿Qué pasó, chavos? Buenos días. Ay, ¿no usted también, profe? ¿Qué? ¿Yo qué? Yo vengo llegando, chavos. Guapo, poderoso, asombroso. Ay, ya no soporto esa canción. ¿Se puede callar? N, O, no. No fuera cuando tú estás exponiendo o explicando un tema. ¿Por qué? Y si te tenemos que escuchar, ¿verdad, Emilio? Chavo. Guapo, poderoso, asombroso, muy hermoso. Ya, Ramiro, cállate. No me dejas concentrar. Pues ponte tapones en los oídos. Yo me concentro cantando. Chavo. Guapo, poderoso, asombroso. Profe, Emilio se está pegando con su libreta y no me deja concentrar. Emilio, si te vas a pegar con tu libreta, allá afuera, hijo. Por favor, no nos distraigas. Ya no aguanto. Este bombón se está derritiendo. Profe, ¿podemos abrir las ventanas para que entre el aire? Las ventanas ya están abiertas. Lo que no hay es aire. Pero dejen prendo el ventilador, chavos. ¿Ese ventilador sirve? Estoy cansado, jefe. Pues claro que sí, Ramiro. Es el más nuevo de toda la escuela. Allí está, chavos. Refresquense. Profe, ese ventilador echa aire caliente. Pues sí, Emilio. Es ventilador, no refrigerador. Con este calor no dan ganas ni de trabajar, chavos. Usted ni con calor, ni con frío, ni con nada trabaja. ¡Eh, eh, eh! Eso, David, así se hace, amigo. Demuéstrame. ¡Eh, eh, eh! Solo a David le dan ganas de bailar con este calorón que hace. ¡Eh, eh, eh! No está bailando, se está convocionando por el calor. ¡Rápido, hagan algo! Sí, Emilio, tienes razón. ¡Eh, eh, eh! Dale duro, David. Tú puedes, mueve eso, hijo. ¡Ay, no, profe! Vaya por la orientadora, rápido. O sea que la música ya no... ¡Ah, ya voy, ya voy! ¿Dónde está David? ¡Ay, no, David! ¿Qué te está pasando? ¿Qué hacemos, chicos? A un lado, vi todas las temporadas de Doctor House. Lo primero que tenemos que hacer es guardar la calma. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué te hice yo para merecer esto? Yo que soy tan buena mujer y casi no me enojo. ¡Tranquilícese! ¡Auch! Oye, pero si yo estoy tranquilo. La histérica es la orientadora, Ramiro. Pues sí, pero no puedo cacheter a la orientadora, Emilio. Bueno, lo segundo que hay que hacer es voltear de lado a David suavemente. Ya, ¿qué más? Hay que quitar todos los objetos con los que se pueda pegar o tener una lesión. Ya, ¿qué más, Ramiro? Préstenme un suéter o algo suave para que David no se pegue en la cabeza. ¡Dios, guárdela ahora! Si de por sí es bien raro ese niño. Bueno, ahora tenemos que esperar a que se le pase la convulsión y reaccione. ¡Ay, Ramiro, gracias! ¿Cómo te lo puedo pagar? Hmm, bueno, hay algo. ¡No cabe duda! Si no se hubiera convulsionado David, no tendríamos ventilador nuevo, chavos. Vi la oportunidad y la tomé. ¡Chicos, buenos días! ¡Ay, guácala! ¿Qué huele a pinta el salón? ¡Horrible, chicos! ¡Ay! ¿Qué no se bañaron antes de venir a la escuela? Ah, sí huele feo el salón. Es por culpa de su hijo, David. Ahora sí, yo no fui. Es más, si quieres, huéleme y vas a ver que no soy yo. Vas, Emilio. Huele a David. Ay, si yo, ¿por qué? Huelelo tú, a ver. Ay, bueno, todo sea por una buena causa. ¡Oh, sí es cierto! Por fin David huele a perfume y no a pedo. Ay, pues claro que no. Pues no creo que don Memo no haga bien su trabajo, ¿verdad? A ver qué les he dicho del aseo personal diario. Que David no lo lleva a cabo. Ramiro, pero ya viste que hoy sí me bañé. Bueno, eso sí. Tengo que reconocer que esta vez sí no es David. Bueno, ya se callan. Ya dejen a su compañero David tranquilo. Voy a tener que reportar a este grupo por el aseo personal. Pero si no es David y tampoco nosotros, ¿por qué nos va a reportar? Ah, ¿qué pasó, orientadora? Buenos días. Don Memo, buenos días. Qué bueno que lo veo. ¿Usted sabe por qué este salón apesta horrible? Pues la mera verdad es que no hice el aseo en ese salón. Se lo dije, orientadora. Entonces, ¿para qué está usted, don Memo? Se le está pagando bien, ¿eh? Guarda silencio, Emilio. ¿Se puede saber por qué no hizo el aseo en este salón? Pues, ¿por qué no voy a volver a hacer el aseo en ese salón? Ayer encontré un ratón muerto. ¿Era amarillito con blanco? Sí, hijo. Entonces no era un ratón, era mi hámster bigotes. Se salió de su cablita y ya no lo encontramos. Bueno, don Memo, puede hacer el aseo rápido porque ya se me va a terminar la hora de mi clase. Eso es lo malo de recomendar a la familia. A ver, chicos, ayúdenle a don Memo para que termine más rápido. Ay, sí. ¿Y nosotros por qué? Esa es la chamba de don Memo. Ah, pues si no me ayudan, le voy a decir a la orientadora que ayer en su banca encontré una bolsita de cilantro seco. Que por otro lado, la unión hace la fuerza. ¡Vamos, compañeros! Hay que ayudarle a don Memo. Ay, ahí está la orientadora, ¿vale? Oye, Regina, bájate esa falda. ¿Quién te crees o qué? Acomódate bien ese uniforme. Ay, orientadora, ¿usted quiere que venga vestida de monja? Regina, en el reglamento dice que no pueden venir como ustedes quieran. Bájate esa falda ya, por favor. Pero no la tengo tan arriba, orientadora. ¿Cómo no, Regina? Con esa falda sí pareces una cariñosa. Sí, una cariñosa me dio más cariño en una hora que tú en todo el tiempo que hemos estado casados. Así le dije a mi mujer, Ramiro. Así se habla, profe. Rápido, Regina, no quiero estar dando espectáculos aquí. Pero es que ya no me queda, orientadora. Ya no me la puedo bajar más. Bueno, entonces le voy a mandar un citatorio a tu mamá para que venga y le diga que te compré una falda de tu talla. Ahora, orientadora, yo he visto a niñas con la falda más arriba de la rodilla y no les dice nada. ¿Usted por qué ya la trae conmigo? A ver, enséñame a las niñas que también traen la falda así, para llamarles la atención. Ay, no, orientadora, después me van a odiar a mí por chismosa. Pues ahora me dices, ¿quiénes son esas niñas, Regina? Esto no puede estar así. Ay, no sé, orientadora. Regina, tú nunca vienes conforme al reglamento escolar y ya me estás hartando. ¿Hasta que no te expulse? No, ya, ya me la bajo, orientadora. ¿Así? Más. Ay, ¿así? Más, Regina. A ver, yo te la bajo, no te preocupes, ¿eh? Yo tengo todo el día. No, orientadora, así no. ¿Así? ¿Era tan difícil hacer eso, Regina, en serio? Ja, ja, ja. Mira, en mi Dios, se nos metieron los testigos de Jehová. Ja, 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 ja. Ay, ya ve, orientadora, ahora parezco testigo de Jehová. Pues no me importa, pero así se debe de usar una falda. A ver, usted también báquense la falda hasta los tobillos. Usted también debería de poner el ejemplo. Yo no tengo que estar poniendo nada. Te vuelvo a ver con la falda arriba de la rodilla y vuelvo a hacer que te la bajes. Ay, la odio. Como que huele feo el salón, ¿no? David, si no te vas a bañar, por lo menos échate mucho perfume. Yo me baño diario, tonto. Ya déjame de molestar por una vez en tu estúpida vida. Pues entonces, ¿te pedorreaste o por qué huele tan feo el salón? No lo sé. Mi tío, digo, el conserje. No hace bien su trabajo. Bueno, ya déjenme comer el atún que me mandó mi mamá. ¿O sea que trajiste atún a la escuela? David, eso es lo que apesta horrible. Ay, todo me recuerda a ella. Que diga. No manches, David. Estás viendo que el salón siempre huele a pasujo y tú traes atún. Es el lunch que me preparó mi mamá. Sí, pero mejor te lo comes en el receso. No pasé a desayunar y ya tengo mucha hambre. Por eso me lo estoy comiendo ahorita. Ay, David, pues entonces vete al lado de una ventana para que todo el olor se vaya para afuera. Pues no respires y ya, tonto. ¿Qué pasó, chavos? Buenos días. ¡Ah, su máquina! ¿Por qué huele a marisquería el salón? Es que a David se le ocurrió traer atún a la escuela y comérselo en el salón. No, 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 David. En primera no es hora del receso, hijo. Y en segunda ya apestaste todo el salón. ¡Hijo! Pero es que ya tengo hambre, profe. Pues vete a comer tu atún allá afuera, hijo. Porque aquí me estás apestando todo. Ok, ya, lo voy a guardar. Pero si me dan el miel por su culpa, profe, por no dejarme comer a mis horas. Oigan, chavos, ¿por qué huele tan feo? Alguien no se bañó de una vez, diga. No, profe, David destapó su atún otra vez. Oye, David, te dije que guardaras tu atún, hijo. Ya apestaste todo el salón otra vez. No, usted no me manda, usted no es mi papá. Pues si no lo es, lo va a hacer, David. Perdóname, Ramiro. Pero Dios me libre de tener hijos como David. Y a mí un papá como usted.